Hola que tal mi gente por aquí Ibra Fishing Lens una vez más Espero que se encuentren bien Saludos a todos Bueno tías antes que nada señores Y ya estamos de vuelta señores En la Florida Estoy viviendo ahorita mismo Ya no vivo en el estado de New Jersey Ya como muchos de ustedes saben Ahorita estoy en el sur de la Florida Yo vivo en el centro cerca de Tampa Pero esta vez decidí bajar a lo que es West Palm Beach Esta vez voy en busca de otras especies Por lo que he visto de muchos youtubers Y por una conversación que tuve con mi amigo Edgar Martínez De ahí toda la pesca Aquí en West Palm Beach Abunda el tucunal, globina, robalo, snake Bueno un sinnúmero de especies señores Así que yo espero tener buena suerte Vine bastante preparado Me acabé de leer mis varas De hecho no se lo había comentado Voy a estar pescando con carnadas vivas Aquí en esta área Porque aquí es un poco difícil La pesca del tucunal La pesca de la snake Voy a estar usando lo que son los chiners Yo se los voy a estar mostrando en el video El anzuelo que voy a estar utilizando El tipo de vara que voy a estar utilizando Se lo voy a estar dejando saber todo En este video señores Bueno mi gente Como les había dicho anteriormente Estos son los chiners Los que voy a estar utilizando Y este es el canal que voy a estar pescando Por allá va Uno de los panitas de aquí Que son los lagartos Un cocodrilo Este es el canal básicamente Que voy a estar pescando Así que vamos a ver Aquí tengo los chiners Tengo un motor 3000 Con línea trenzada Este Ultra Esta es medium light Con un señuelo Tengo esta vara Con un motor 3000 también Esta es medium light Esta es de mi amigo Adictos a la pesca Aquí como pueden ver Bastante cómoda esta vara Me gustó muchísimo Y a mi Por lo menos lo personal A mi me gustan las varas livianas Y esta vara que tengo aquí El motor es 3000 también Con una línea trenzada Esta vara es medium heavy ¿Por qué decidí traer esta vara? Porque aquí muchas veces Hay muchas coberturas a veces Y necesito una vara fuerte Para este tipo de pesca La medium heavy Es la que voy a estar utilizando Con los chiners Así que Vamos arriba señores Quiero tratar de llegar a la A la zona de allá A la otra orilla Ahí Es más o menos Donde quiero llegar A la otra orilla Ahí está el primero Ahí está el primero señores Vamos a ver Que especie es esta Vamos a ajustar mi pojo Ah se me acaba No ahí está Ahí está el primero señores Ahí está el primero Mi gente Ahí está el primero Es una lovina Tremenda lovina señores Esto es lo que les digo Por eso es que usa El medium heavy Yes Miren esto señores Miren esto Que lovina señores Uy miren esto Miren que aparato señores Tremenda lovina Bueno señores Vamos a liberarla No me quiero pegar Bastante a la orilla Por los Por los cocodrilos Pero ahí va Yes Vamos a ver Vamos a ver Si nos da un poquito De suerte El chine Esta área está bastante Llena de cobertura Aquí Ahí está Miren este Miren este Ve señores Miren esto Especie señores Especie rara Para la colección Miren esto señores Uff Este bastante eléctrico Y no quiero que me tire Mírenlo ahí señores Esto parece De los de Puerto Rico Los peces que son como Agujones Miren esos dientes señores Vamos Chao papá Ahí va un poquito Un poquito mareado No lo estaba grabando Otro de chiquitito El mismo pero chiquito Tucunarcito Primer tucunal de Florida Mi primero Miren esto Son un poquito Como más negros Que los de Puerto Rico Bastante pequeñito Vamos a liberarlo Te quiere brincar Me acaba de encerrarla Aquí esto Creo que es una lobina Si una lobina Es una lobina Déjame Si Una lobina Y bonita Bonita Yes Yes señores La segunda La segunda señores Miren que hermosura La segunda lobina Del día de hoy Que preciosidad Aquí en el estado de Florida Señores Que hermoso Que hermosa Vamos a ver Vamos a liberarla señores Yes Yes Segunda Ahí está Otra lobina más Uh Aquí en la orilla Mirenla Otra lobina más señores Otra lobina más Ahí debajo Debajo del puente Bueno Me disculpa Por Por arrojarte De esa manera Al agua Ya van dos Que perdido Qué pesecitos grandes Ahí está Este es más o menos Así Ah un Tucunal Otro Tucunal Otro Tucunal Al parecer La obra Se activó La Mira que buen Mira que bonito Señores Vamos a liberarlo Agresivo Agresivo También acá Con los Los Tucunares Ese era el mismo Yo creo Se lo tiré Ahí mismo le entró Claro Claro porque está Fresquecito No sé qué No lo veo No lo puedo ver No sé si es Tucunal O lovina Lobina Otro más 10 Sácalo el anzuelito Aquí Otro Tucunal Más He perdido Dos bastante grandes Se me zaparon De los anzuelos Este creo Que es como El número 3 Por ahí Vamos a realizarlo Están allá abajo Debajo del hueco Este Le he sacado Casi todos los peces Y perdí Y perdí uno Bastante grande Creo que era El Tucunal Más grande De todos Los que ha agarrado En el día de hoy Ahí está el otro Ahí está el otro Yes Otro Tucu Yo creo que este Otro Tucunal Uy Yes Vamos 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 Cansado Cansado Yes Miren eso Señores Estos Tucunares Están increíbles Yes Yes Mira eso Mira que belleza Yes Miren esto Señores Que belleza Tucunares De Florida Igual de agresivo Que los de Puerto Rico No No cambia nada Simplemente Los colores Claro Son aguas negras Miren esto Señores Que belleza Miren Vamos a soltarlo Chao papá Chao papá Chao papá Falta un poco de línea Señores Porque el China Sigue corriendo Hacia adentro Desesperado Y ahí es cuando Viene el ataque De estos De estos animalitos Ahí está Yes Otro más Otro más Esto es una mina De tus cunares Este es grande Este es grande Yes No lo voy a forzar 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 Vamos Vamos No te me vayas No te me vayas No te me vayas No te me vayas tiren esto jajajajaja mira esto mira qué belleza mira qué belleza precioso no aquí está el otro aquí está el otro señores miren esto cosa chula bueno señores ya como pudieron ver un día bastante bastante explosivos gracias a diosito señores me la pasé de maravilla me lo disfruté bastante al principio me frustré un poco porque estaba viendo los peces cuchillas los tucunares que salían y entraban pero yo por precaución a que aquí hay este lagarto no me quise acercar llegó la manera que no me aguanté a la boca de estar a la boca de este túnel señores le tiré con él con el chine señores y lo que eso fue una masacre señores espero que le haya gustado este vídeo señores te gustó regálame un like si quieres seguir viendo más contenido de ibra ahora estoy en la florida o van a ver muchas cosas nuevas en mi canal dame un like suscríbete señores ya como pudieron ver una vara miriam heavy que fue lo que utilicé para esta pelea de los tucunares una línea de 10 libras frenzadas y un líder de 20 libras con un anzuelo de light face señores y un motorcito 3000 señores espero que les haya gustado este vídeo señores como ya les dije si les gustó suscríbase hasta la próxima señores